El impulso económico es una de las prioridades en las que mi gobierno está sólidamente enfocado este año 2024 y esto sólo se conseguirá con mayor inversión, con mayor inversión, con mayor inversión, pero sobre todo esa inversión se tiene que dar en un ambiente de paz y de unidad que todos los peruanos añoramos, deseamos para el desarrollo de nuestro país. Esto lo lograremos en esta construcción de un Perú mejor, de un Perú con mayores y mejores oportunidades, de un Perú que estaba a la espera de su desarrollo y hoy en la suma de todos nosotros lo podemos lograr. Y de esta manera generaremos mayores oportunidades para todas nuestras hermanas y hermanos, que somos más de 33 millones de peruanas y peruanos. Para avanzar en este objetivo promovemos la unidad, promovemos el diálogo, promovemos un trabajo conjunto, un trabajo de todos, porque sólo así tendremos al Perú que anhelamos. No agotaremos la paciencia, no agotaremos el tiempo y no agotaremos nuestro ímpetu de ir en esa línea de trabajo para que todos juntos podamos mirar y abrazar un Perú diferente. Me complace estar hoy con ustedes en este foro sobre el megapuerto de Chancay, obra que marcará un antes y un después en la historia del desarrollo de nuestra querida patria. Esta mega obra permitirá que el Perú se convierta en una potencia a nivel comercial, debido a que será el primer centro logístico del Pacífico sudamericano. La inversión en el megapuerto de Chancay, que en su primera etapa será de 1.300 millones de dólares, redundará en el crecimiento y la modernización de la infraestructura del país. A la fecha, esta mega obra ha generado más de 1.500 empleos directos y 7.500 puestos de trabajo indirectos para más peruanos y más peruanas, impulsando el desarrollo económico y social circundante, por ejemplo, con el desarrollo de inversiones inmobiliarias que a su vez darán lugar a generar un polo de desarrollo económico sostenible. Así, el megapuerto de Chancay, al tiempo de ser una infraestructura vital para el transporte marítimo, actuará a su vez como un generador de negocios. Al optimizar las cadenas productivas del norte chico y agilizar el tránsito vehicular de importación y exportación, el megapuerto tendrá un impacto transformador en la economía local, generando oportunidades para las empresas, pero también para los ciudadanos. Su importancia estratégica se hace evidente, además, al considerar su impacto en el tránsito marítimo hacia el mercado asiático. La reducción de los tiempos de tránsito permitirá una optimización significativa en la llegada de productos, lo que fomentará un flujo más eficiente y rentable para nuestra economía. En paralelo a la mega obra de Chancay, venimos priorizando también el desarrollo del puerto del Callao con miras a convertir al Perú en un hub portuario y aeroportuario en América del Sur. En ese sentido, quiero resaltar el significativo papel que cumple nuestra Marina de Guerra en el Perú en esta iniciativa. La liberación de importantes áreas a su cargo y el esfuerzo para llevar a cabo el traslado y reubicación de la base naval del Callao demuestran el compromiso institucional para fomentar el crecimiento y desarrollo de plataformas logísticas y zonas anteportuarias que serán imprescindibles para elevar la competitividad del Callao. El desarrollo de ambos puertos representa un avance significativo en términos de infraestructura, economía y empleo y refleja nuestro claro compromiso por el crecimiento sostenible y el desarrollo a largo plazo de nuestra querida patria. Estamos pensando hoy en el presente, pero abrazando el futuro del desarrollo de nuestro querido país. Nos entusiasma el impacto positivo que estos proyectos tendrán en las comunidades locales, el mercado nacional e internacional y en la economía en su conjunto. Todo esto es el resultado de un esfuerzo coordinado que involucra al sector público y privado, así como a la sociedad en su conjunto. Mi gobierno ratifica su compromiso de seguir trabajando en estrecha colaboración con todas y todos los actores involucrados para garantizar que estos proyectos conviertan al Perú en un hub portuario y continúen brindando beneficios tangibles y sostenibles en favor de toda nuestra población peruana y, por supuesto, de las futuras generaciones. Gracias al sector privado por su apoyo en nuestra búsqueda de un futuro próspero. Gracias por trabajar unidos. Gracias por hacer del Perú un país con oportunidades para todas y para todos. Y así como este proyecto, este gobierno seguirá impulsando proyectos de alta envergadura, que sólo con ellos podemos transformar la historia de nuestra patria. Pensar en pequeño nos haría un país pequeño, pero pensar en grande también nos hará un país grande. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.